hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy estoy en weimos vinimos con alejandro a pasar un fin de semana acá esta ciudad costera pensamos descansar también recorrerla hay muchas atracciones que obviamente todavía están cerradas pero de a poquito parece que todo se va abriendo te voy a mostrar cómo es la ciudad la playa y todo lo que encontremos en su camino antes de seguir te recuerdo que puedes suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse si le das clic a la campanita youtube te avisa cuando vuelva a subir un nuevo vídeo también me puedes encontrar acá en instagram esta es mi cuenta y no te olvides de darle like a este vídeo estamos como en la costa atlántica baldecito palita inflable esterilla sombrilla barrenador y también todo lo mismo que hay en san bernardo bueno la verdad que nos está tocando un día hermoso está buenísimo el día poco viento pero hay tampoco fresco pero hay sol y la verdad que se disfruta igual se ve todo muy lindo tengo calor y frío a la vez bueno estoy con campera y hace calor pero bueno bueno acá estamos nuestras casitas las gaviotas están como locas no lo que decía que estas casitas son el equivalente a las carpas que hay en la costa atlántica de argentina no son chiquitas y bueno son obviamente como se nota son de otra época cuando la gente en inglaterra solamente podía vacacionar en inglaterra y tenían que venir a estos lugares y obviamente ahora cualquiera bueno ahora no en pandemia no pero en tiempos normales se van a grecia españa italia cualquier lugar pero no hay baños pero bueno es como como una carpa donde tenés tu heladerita si querés cocinarte alguna cosita es este simple no tiene gracias bueno pero debe haber algún baño para la gente que tiene esto alquilado o comprado igual pasamos una esta se nota que son las más antiguas deben ser no no sé porque están como más viejitas pero pasamos unas hermosas si era más lindas más mantenidas los colores pasteles muy bonitas pero bueno hay mucha gente igual si la pistas incluso tienen un primer piso y tiene una ahí abrís y tenés una vista al mar directo se debe entrar por atrás y subir por atrás así que bueno ves acá está el baño y seguro subís por ahí y entrás a las casitas mirá incluso ese heladería está hecha en una casita bueno acá estamos arriba claro acá está la bueno es una heladería pero también tienen un café tienen sándwich bebidas a mirar y acá una terraza que puedes venir a comer con vista al mar qué linda viene acá te roban la comida voy a agarrar mi cámara con la correa por las dudas fish and chips la comida típica si venís a la costa acá en inglaterra es obligatorio comer fish and chips te obligan no hay otra cosa no se puede y bueno vienen son papas fritas generalmente estas no son tan chanqui o sea que son gorditas son más bien doraditas a mí me gustan más las chanqui no me gustan mucho un pescadito frito combater el váter no es pan rallado ni nada de eso si es harina y huevo no y cerveza todo mezclado y frito y siempre viene con salsa tártara bueno salgo es como una mayonesa con vinagre porque es ese gusto a vinagre y también a veces viene con más chipis que son una especie de puré de arvejas pero que no llega a ser puré arvejas medio aplastadas no sé qué vamos a comer esto ahora pedimos uno para los dos porque desayunamos bien así que no tenemos tanto hambre pero y recién vino el dueño el mozo no sé quién es el que atiende acá y nos dijo que usemos la aplicación de track and trace para registrarnos que estuvimos acá la casa está buenísima lástima está toda cubierta de plantas la casa en sí está bárbara más casitas lindas son departamentos acá en este país no existen esas salvo más adentro de inglaterra si sos recontra millonario en londres es raro ver una casa así sola una sola vivienda que sea para una sola vivienda castillo de drácula esta me parece que sí es privada no? no 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 mira hay varios autos son flats siempre estos se dividen en departamentos no me pusieron esta pared acá mira el torreón y esta no sé porque esta tiene ahí como una terracita mirá es un hotel o es un restaurante? ah puede ser un hotel no? ah puede ser un hotel no? ah puede ser un hotel no? o no no mira hay flats oh no que bueno que esta son flats? y mirá si hay botones de es verdad ven acá están los botones 1,2,3,4,5,6 trade bueno acá está el lago terminamos al lado acá está la ruta esta y acá hay un complejo de canchas de tenis que son hay una parte que son públicas y otras que son privadas estamos acá en esta zona que hay una bicisenda y estamos caminando sobre la bicisenda pero que también sirve para peatonal salgo yo nada más porque me sigue la cabeza y por qué no le sacas el follow? es que no sé cómo se hace sigue enfocando a mí te quiere qué cosa bueno entonces acá estamos caminando y mira hay unos chicos sentados ahí por ejemplo les juro que Alicia está ahí pero no se ve por ejemplo estas chicas en Argentina que estarían haciendo? tomando mate tomando mate y están tomando cerveza estamos en Bennett Water Gardens vinimos a pasear bueno recién llegamos y está re lindo nos gusta hay un montón de puentecitos y bueno vamos a recorrerlo bueno o sea todos estos lagos esto era en el siglo 18 y 19 era una fábrica de ladrillos y todos estos lagos eran los agujeros que hacían para sacar la arcilla para fabricar los ladrillos y cuando cerraron en 1950 por ahí entonces todo se inundó y después los no sé quién empezó a a darle forma al jardín a plantar más árboles y todo y 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 estamos en portlas llegamos y ahora estamos yendo bueno a caminar mira mira que bonita vista de acá arriba estamos tan arriba tenemos hasta la rida que se ve genial todo Mirá No Mira lo que es esta vista Mira Sí, claro No sé, alucino Italia Sí, es una onda más así, ¿no? Incluso la arquitectura, la entrada del pueblo Bueno, ahora no se dice más alucino Se dice flasheo Por ejemplo, ahí está Ahí flasheo Italia Claro, ¿no? Esas callecitas Esto me hace acordar a Capri Tenés razón Esto es la Capri Británica Incluso, ¿ves? Sí, con estas paredes, las vilas Sí, tal cual Bueno, así como el parque Viste que visitamos hoy El Bennett Water Gardens Uno ve el mapa y parece que No sé, tiene que recorrer un montón Y sin embargo no, ¿no? Queda todo como más o menos cerca Como este camino Que yo pensé que estaba lejísima Y nos visitamos a siete minutos de ese lugar Caminando Caminando Caminando, sí, sí Acá está bien Ay, mirá, tiene un nombre de pizza ¿Dónde? Ah, sí Ahí tiene, como un quincho que tiene ahí, ¿no? Sí, pero ¿Será una casa? Sí, sí Estos son patios de las casas Capaz que es de esta misma casa Mirá, si tiene una mesa con sillas y el horno Es un quincho Estas son cosas, esculturas que hacían los obreros que trabajaban acá En la cantera esta Acá tenemos esta piedra Con un moño Que hay una escultura de un hombre arrodillado Acá tenemos Unos petroglifos Esto es como un inodoro Sí, todas las piedras tienen algo Tallado Bueno, acá vinimos a este lugar tan lindo Que se llama Billy Winters Y, a ver, yo me pedí Y una chabata que tiene cangrejo Y palta Esto es palta Esto es pepino Pepino Porque acá, palta está acá abajo, mi amor Ah, pepino No me gusta mucho el pepino Ay, a mí sí Y papas fritas acá Y acá Alicia se pidió Rabas Rabas Un poco tacañas las Sí ¿Eh? Mirá Y las rabas nunca vienen muy Ah, parecía azúcar Nunca vienen demasiado No, no La mayonesa Pulenta Ah, la bayonesa se pudiera un poco Sí Pero el lugar está lindo Está acá al lado de la playa Que tiene esa vista ahí Bastante informal Bueno, nos vamos Nuestro último día Estamos ya ordenando todo Para dejar todo lindo Y voy a ir a un lugar Que tengo ganas de ir Hoy Un lugar que Tengo ganas de ir Desde que vivíamos en Argentina Una vez vi un documental De monitos Y me enteré de un lugar Que existe acá Que es todo mono Mundo mono Le empecé a llamar Y en verdad Se llama Monkey World Y bueno Yo sé que Por ahí Lo pensé dos veces O más Antes de ir Ahora Porque bueno Son monitos en cautiverio Pero bueno Vamos a ver Cómo están No sé No sé qué decir Yo quiero verlos Y bueno Es un lugar Que supongo Que si todavía está abierto Es porque los animalitos Viven en buenas condiciones Acá El movimiento animal Es muy importante Tiene mucho peso político Así que bueno Eso igual Lo vamos a comprobar hoy Ale dice que no me disculpe Que esto en realidad No es un zoológico Es un centro de rescate De monitos Es muy importante Que esto se hace Agradecimiento De monito Y bueno Eso igual Es un lugar Y bueno Eso igual Y bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Incluso hasta para murciélagos, que a mí no me hacen mucha gracia esos bichitos. Hay de todo y está muy bonito y es muy grande, es para pasar el día. Tenés lugares donde hacer picnics, tenés asientos y mesas para sentarte a comer. Y hay muchos lugares para que los chicos también puedan correr y puedan jugar. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. No olvides suscribirte a mi canal haciendo clic donde dice suscribirse. Y también me podés seguir en Instagram. Espero que te haya gustado y que le dejes un like a este video. Te espero en la próxima.